Estás escuchando, Santo Perreo, bienvenidos al Templo del Perreo. Ella me dice, oye reloj, toca la puerta, suena la glo, suena la bala, pero nadie me agarró, al otro día nos tripeamos los dos. Ella me dice, tita, oye reloj, toto, suena la puerta, clica, suena la glo, pampa, suena la bala, pero nadie me agarró, al otro día nos tripeamos los dos. Y me ha hecho un rapetito, 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 rapetito. Culo, 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 cul Culo, 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 que me muevas ese culo. Así que muéveme ese culo, 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 culo. Tú tienes una chapa, viga, parece una pera. Tú vas a gozar si te doy con estas mangueras. Tu mamá no quiere verte conmigo, tú eres una fiera. Si no quieres que te dañe, que te mete en la nevera. ¿Para dónde vamos, papi? Donde tú quieras. Tengo una semana con un queso, una rechera Despílate ese toto, echase el panty en la cartera Que no vamos a fugar el toro y la semana entera Muévelo, muévelo Mueveme ese culo, 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 culo Muéveme ese culo, 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 culo Muévelo en lo claro, muévelo en lo puro Yo lo que quiero es que me muevas ese culo Mami no lo tiene aguante, tú lo tienes duro Por eso quiero que me muevas ese culo Paitas boom, chao, no quiero que este party es solo para la gente que aguanten Paitas boom, chao, no quiero que este party es solo para la gente que aguanten sendemi te esta enterita Tiene tremendo, culo, hey Está tan linda, está tan rica Tiene tremendo, culo, hey Que chiquita ve lo que importa Si tiene tremendo, culo, culo, culo Hazme favor y vení a este chica Tiene tremendo, culo Voy a darle uno, dos, tres Pa' bajo, uno, dos, tres Pa' bajo, uno, dos, tres Pa' bajo, uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Es pa' bajo que le damos Menea, menealo sin pararlo Y no me canso de mirarlo Ese booty está muy bueno pa' dejarlo Voy a darle uno, dos, tres Muévelo, uno, dos, tres Muévelo, uno, dos, tres Muévelo, uno, dos, tres Muévelo, muévelo Culo, culo, culo Pa' bajo Culo, culo, culo Pa' bajo Culo, culo, culo Pa' bajo Culo, culo Ahora muy bien Culo, culo Culo, culo Pa' bajo Culo, culo Culo, culo Pa' bajo Culo, culo Culo, culo Culo, culo Ilova Culo, culo Voy a darle uno Oye, mami Yo sé que tú eres fresca, eres activa, imperativa, mueve la chapa. Tú es buena mala, ya quieres que le dé, me mueve esa chapa, lo puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el F.T., un coro con la ganga, dime que lo que. Tú es buena mala, ya quieres que le dé, me mueve esa chapa, lo puse un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el F.T., un coro con la ganga, dime que lo que. Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta. Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta, planta. Yo soy su volante y le encanta. Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta. Eres mi planta, de mi timón tiene la volanta. Tú eres una perra en la calle, tú no eres santa. Jógeme ese culo encima de mí, a ver si aguanta, que te lo voy a partir, sí, como la ley lo manda. Ey, yo llegué como se debe, todo lo que me pongo no se debe. Pon tus condiciones que tú bebes, de ese Fugin tengo los papeles, we're ever. Aquí tenemos cuartos, no cheles. Prendemos una lía en un gol, de aquí pa' la Tera World, hasta que salga el sol. Todas las mami chulas están parqueadas, esperando que la llame pa' darle pa' allá. Ey, bam bam, me llamo que está ready pa' matar. Hoy sale pa' la calle con diez mil perplotas. Tú eres una mala, ella quiere que le dé. Muéveme esa chapa, la puse siete tres. Atrás de la funda, yo quiero el F.T. Un coro con la ganga, dime que lo que. Tú eres una mala, ella quiere que le dé. Me mueve esa chapa, le puse un siete tres. Atrás de la funda, yo quiero el F.T. Un coro con la ganga, dime que lo que. Tú eres una mala, ella quiere que le dé. Muéveme esa chapa, la puse siete tres. Esa es la chivirica, dale pa' acá que yo tengo gasto. Si tú quieres más y no fumamos la demás, recoló. Esa es la chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje a trabajo morenita. Esa es la chivirica, ya quiere que sea un bombón. Yo lo tengo grande y lo muevo bon. Esa es la chivirica, después del party te fumo este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Yo quiero que sea un chivirica, oh puto no, si pate y ven y detonate. Yo quiero que sea un chivirica. Yo quiero que sea un chivirica. Y ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, hay que tener tres cargadores. Y ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, con tres cargadores. Una pelirroja pa' la bolsa de valores Con una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Con una morena con tres cargadores Yo la tengo encadenada en mi cama Como bequiche sin pijama Y yo se la voy a comer Na, 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 na Yo la tengo encadenada en mi cama Como bequiche sin pijama Y yo se la voy a comer Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow, cabrón. La gorra de tu labio tiene el sello y en la cintura un pitolo homo. Que se mueran de envidia Yo sé que te causa terror Yo sé que te causa terror Cuando tú me viste que yo te frené Y que tenía lo de todo Y más no me falta el corazón Cuando llegué a la disco y me saqué el prendón Que se mueran de envidia Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero Que se mueran de envidia Y no tengo la culpa que tú cuestes tencero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tú tienes o no tienes Porque la gente critica Pero no te mantienes, no Porque la gente critica Y nadie paga mis bienes Yo siempre pendiente a mí Y a lo que me gano Vamos a romper la calle con mis dominicanos Paramba que lo que es, que le pasa a estos gusanos El género lo tengo en las palmas en mis manos Rulay 24-7 dando más ventas que un taxi La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y Benny Monfic Down Somos de Carolina y Benny Monfic Down Si me ven de noche en gafo es que estaba fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina goceando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan mole Para no perder el trance en torre Si escucha un tutu, tú corre No puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la cola Que ella está bella, que ella dura como un roble Voyando por el tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas Voyando por el tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas Ven, mami, down Con Carolina y Ven 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 Furanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Si es Hacemos lo que no hace cualquier Si es Y no sale tan bien El L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo bote Me compré una mansión A base de cadera Me compré una guiseta A base de cadera Me compré una boleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y yo saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón El L.E. Fulanito Que me tiene loca Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Este culanito Que me tiene loca A mí Bailando apretadito Buena Yo chica Te ves buena Ahora me da man El flaquito de swing A toda la voy a matar Muy bien mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un brinco Muy bien mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un brinco Vájeme ya Dime a lo mujer No te cansemos Hombres Quieren Demencia Otra vez Dime a lo mujer No te cansemos Hombres Quieren Demencia Cuando lo mueves pa' aquí, lo mueves pa' allá Mira todas las sombras, a ti te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y ser aquel Para un pedacito poder conseguir Yo, muy bien, mami Ese cuerpo, ese cuerpito Que a los hombres tiene un viento Muy bien, mami Ese cuerpo, ese cuerpito Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven, mami chula, que te voy a puntur El tanque de gasolina, yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa' el tul Singapur, 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 vamos a por Singapur, 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 vamos a por Singapur. La vida en Singapur es más vacuna, y en Singapur es más bacana. Andamos de calcio y sin ropa, como me da la gana. Tengo 10 mujeres de tropaje que tienen oportunidad. Si me necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalones, dale. Vamos a pegarnos como animales. Haciendo que mueva el culo, la girl. Matando flones debajo del sol. Rompiendo el wall con el DVD-T-shirt. Queremos permérrame, ponemos el control. Pejamelo, mamí. Yo te voy a partir. Bella's que eres lo que tú buscas… Llegaré aquí, llegaré aquí. Bella cumple. No, ya te voy a usar, Bella cumple, Bella cumple. No, ya te voy aquí, kiki. I the way I, boy, a valuation, igualisen, que yo busco le presto. Le 것도 rico batia l Saudino Me dijo un chuki mio que llegaron las paradas Me llamaron de colombia y ya lo busquen un rato Me dijo un chuki mio que llegaron las paradas ¿Qué llegaron los oparatos? Que traigan Filipinas Uruguay y Panameña Llevo el dominicano con la leña Tú le tienes miedo al de la greña, la magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña, moviéndolo a parato, moviéndolo a parato El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato, del bordejo le pato A mí me da el olor, le agio el plato Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que al dueño lo que yo le di en ti Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que al dueño lo que yo le di en ti El Chuape, DJ Kennedy en la mezcla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Ponme tú eso pa'lante, 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 pa'lante No, llego que te activa el party, mi bulla te pone recho El homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao, siento el party delocao Y hay que niren los datos, hay que tamo liquidao Tengo reguardo hasta atracao y un guardi mate pa'l mandao Porque andamo en VIP, tu y tu coro tan picao Tan embuste y apagao, y eso que no me he buscao Deja que mangue el nuevo este que se le echo en todos los lados No 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante Ponme tu eso pa'lante, 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 pa'lante Y dime pregunto Y dime pregunto Y dime pregunto Y dime pregunto Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie Sé que toitas son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juga bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas pa' una mansión Mami, el día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Tengo una colombiana que me vive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las dos perros que estoy listas son mías Una dominicana que juega bombón Cuba, ocuba, 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 ocluba, ocuba, ocuba bomón Cuba, ocuba, ocaÓ ,va mi unwi Cuba, o ¡ oua!, ocuba, ocuba, oa, ocuba, oa Cuba, ocuba, 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 ocuba Siempre te hablo de las mismas, por qué fue acá. Lo vivís Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía Ahora que te despuro Digo si la tipa hascía Hay que comprarle los perfumes Y to' los perros en la use Mama, tu estás como Cuba Cuba, Cuba bonbon, 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 Cuba que me tienen la delicia. Me tope un par de chusquiditos. Y yo me la bebí. Pa' quejar a los míos. Rato yo hice la frais. Y yo. Te hablo de lo mismo. Con el que paga lo viví. Yo sabía que estaba buena. Pero, man, ni tanto a ti. Ahora que te despuro. Digo, si la tipa tía. Hay que comprar los perfumes. Y todos los perros en la butina. Ay, yo tengo un novio. Que mujeriego. Me cojo todo. Lo cuero con él. Y tengo un padre. Que se empatilla. Y se tranca en la cabaña. Con su mujer. Una mañana. De cincatera. La invito. Cuando le subió la nota. Le dio la gota. Y gritaba así. Estás escuchando. Santo Perreo. Bienvenidos al Templo del Perreo. Me gusta tu catón. Me gusta tu culazo. Me dices rápido y qué te da el paso. Tú te aclaras que me busco el mazo. Meto los pies la cabeza y los brazos. CherryRapido nunca el paso. Meto los pies la cabeza y los brazos. CherryRapido nunca el paso. Tengo un novio que baja a Villa María Pa' capiarme la maría y me la lleva al callejón Cuando la bajan y no la marchan Y mi novio se rebata fumando jaraca Ponte en alta, me está mal tu puntazo Desacate, dame tu puntazo Ponte en alta, me está mal tu puntazo Ponte en alta, me está mal tu puntazo Yo tengo un novio que mujeriego Me cojo todo, lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se trenca en la cabaña con su mujer Yo voy a ver qué tú haces Cuando me busco una más buena que tú Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz Cuando tú ve a mí, ya va a ser por YouTube Yo voy a ver qué tú haces Cuando me busco una más buena que tú Ya yo no te quiero, te voy a dar una luz Cuando tú ve a mí, ya va a ser por YouTube Cuando te des pila de hilo Que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú vas a ver los cueros que yo me digo Te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo Cuando te des pila de hilo Que veas que es verdad que no hay coro contigo Tú vas a ver los cueros que yo me digo No te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo Yo rompí el condón Yo rompí el condón Con ese culón Yo he drogado de ron Rompímo el colchón en tu oposición Yo rompí el condón Con ese culón Yo he drogado de ron Rompímo el colchón en tu oposición Diablo mami que fue lo que hiciste Cuando lo agarraste y lo metiste Muchas cosas lindas me dijiste En el oído antes de veniste Tu marido que se vaya pa'l carajo No tiene ni uno y con ese va a jugar Va que a la fragancia que te loco trajo Tu chapa la tengo de relajo Ese culo se mueve como gelatina Ese culo se mueve como gelatina No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida No sé como una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Yo me voy en pum pa pum pa pum pa pum pa pum pa Estoy mando con tu pum pa 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 No me siento siéntate que tú no saliste en pelo del trabajo Dime pa' que espérate abajo Venga 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 el carro nuevo la bau Esperándote que estoy loco por ya te pabajo No le pareció en la calle hay pila de tacón Porque yo me sé todo lo atajo Esta noche No le pareció en la calle hay pila de tacón No le pareció en la calle hay pila de tacón No le pareció en la calle hay pila de tacón No le pareció en la calle hay pila de tacón No me lo pareció en la calle hay caliente Como un instrumento lo pongo a sonar Le dejé a la mère que si la quieres actú- Tocco tama2 Se paga a tu una venta nueva. Y andes loquera, tienes tu cartera llena Los de party a la policía que te llevó suena así, man Zot Y andes loquera, tienes tu cartera llena Los de party a la policía que te llevó suena Montato, monta, 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 montato Montato, montato Montato Montato, montato Un tocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococoteococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ les digo chuchu. Ya les gusta el tren, no les gustan los carros en la carretera, por eso les digo chuchu. Pamela Chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo Chuchu Pamela Chuchu Ay, párame la, párame la, como yo tengo la polla mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amores desde que estabas en la escuela, a los 18 fui ya que quité la tela ¿Te gusta que te desmanazo? Duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ya no quiere bagazo, y que le entra fotazo, despegale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan hasta el plazo, despegale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan hasta el plazo, por favor, no te vayas Pamela, antes de ita Chuchu Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Brrrr, brr, 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 brindamos con todo el dinero que hacemos, brindamos con los carros que tenemos, brrrr, brindamos con los cuadrados que vendemos y a todas las baby que nos metemos. Brrrr, y el miedo que le tienen a la greña, la bebé. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati. Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brrrr, brr, Illuminati, 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 Illuminati. Illuminati. La calle de nosotros, si me falta de plot, en RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos de boca, cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, los Illuminati, los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati, mis amigos son familia, yo coro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris, no importa si juele, yo le capeo el coperis. Mi papá llegó cortao que se había plantao con Gary, yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los Paris, la correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary. Betty y Manuel pelbloque que igual que un caserío, yo rodeao de unas manadas que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. Si quieres hacer dinero, menor trabaja conmigo. Damele a usted ya mismo, yo te doy un kilo. Tú me das traición y me voy a te bajar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. Te rompí mi carro, tiro y no hiciste un carajo. Me dijeron que en el cargo me pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben perder favores, por eso yo ni les pago. Mi éxito te pica como un pelao cuando le echan alcohol. Yo genero más dinero que la barrigol. Cuando saco la manilla parezco un atol. Todo el mundo corriendo como que metí en un gol. Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello. Y los que me tiran tienen la soga en el cuello. No me hables de esto ni aquello. Que mi cuenta sube todos los días como fello. Si, como que yo subo el beat. En la lista de los millonarios no te vi. Remangala, reempujala, tenemos los motetes. El agua pega de la pared pa' que la salte. Un culo bendecio me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecio me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecio. Bende, bende, bende. Bende, bende, bende. Bende, bende, bende. Bende, bende, bende. Bende, 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 bende. Bende, bende. Bende, 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 bende. Bende, 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 bende. Ese culo lo boticé con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita. Que ella mala con borrita experiencia como fefita. Me doy unos piloneos que mi cuenta la conquista. Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo y con el richard ya son terreros. No le gustan las carteras a Louis Vuitton, le gustan las Hermes que valen un diñeo. Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum, en la maleta carga lo boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom, ocupo su asiento con mi pum pum. Es mi malo Alba, yo soy su nuevo rum rum, en la maleta carga lo boom. Te pasamos por la olla, hacemos zoom, ocupo su asiento con mi pum pum. Ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, un sonratata. Colombia en la casa me llaman mis pepa, quieren ponerle la carne hasta Arepa Bendeció Ló, Bendecióme... Dice mami tu extra meo, lo despierto es este actor mio, dándome a M como mio. Que un fulo peteció, me diste mami, tú es tu envío Lo despierto si es largo, yo cantó que a M, tú es tu envío Que un fulo peteció, me petetció, me petetció, me petetció Me petetció, me petetció, me petetció, me petetció Bienvenidos al templo del ferré Te gusta la more, te gusta la rosé Tú eres bien la sí, yo me lo pucco fácil Yo sé que tú también te me quieres mover Mira la movie que yo te poste ayer ¿Qué movie de qué? A eso tú le llamas movie como Tremoy Un coro de diez y la cuenta la pagan seis Con una sola juzga, amor, y así no baja bien Porque a mí me gusta pico Que se bote la champaña, ¿cómo te lo explico? Me gustan bonito, blanquito, riquito De esos que prenden una discoteca como el bolito Que sean duros Que todas sienten sin las que carguen en el canguro Que tú bregues así conmigo, papi, yo lo dudo A los hombres rotos aquí no les vueltamos luto Me gusta la mujer, me gusta la rosé Yo soy bien lazi, pero no soy tan fácil Y dicen que también, tú me quieres tener Mira la movie que tú me hiciste ayer ¿De qué me hablas Molleta? Si soy besa flow pa' peleta Oye, del banco pásame la cuenta Pa' comprarte la jifeta Yo tengo mis cuartos, yo no hago paquetas Tú sabes que a mí me sobra el billete El morenito que le mete Tú te aclara en mí que yo tengo mis fuertes Y que lo que es mi tarjeta no se tranca Yo tengo más cuarto que quites casa blanca Hace rato que te di la luz Pila de mujeres pa' ti, pa' tu monstruo Es que tu Molleta soy yo Pa' comprarte la jifeta Pa' comprarte la jifeta Pa' comprarte la jifeta La jifeta Pa' comprarte la jifeta Pa' comprarte la jifeta Pa' comprarte la jifeta Pa' dominated Ta' after all Dale mami chula, tranquilícate, mira lo que vamos a hacer, venimos con base a cuidártelo porque ahora vamos a ver qué pasa. No adivines, todo lo que lo controlo, como la negra que yo cargo, te haré gritar cuando le pongo el rolo, te engaño ni sudaste arriba del bolo, ellos eran mi guata que me dejaron chuli y no pregunte cuánto es, cuando me gusta cuánto hay. La mami chula, me modelan de modo haguay, pasiquita, toca chula, yo la mente digo guay, por mucho de tu tarjeta que te rota sin disclay. No pregunte cuánto es, pregunte cuánto hay, pregunte cuánto es, pregunte cuánto hay, no pregunte cuánto es, pregunte cuánto hay, las mujeres me lo maman de modo haguay. Ay, 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 ay. No pregunte cuánto es, mi loco pa' gato, si me dio nota la pelucha se lo va a llevar to'. Preguntele a tu amiga cuánto que el bloque bajó, que se quedó fundida y dijo que se la vivió. No pregunte cuánto es, que mi bolsillo hay, la bolsilla con tu tumba como que frena a Dubai. Si por mi traigo la lela, mato de todos los hay, antes me salían en TV, ahora me escriben en los live. No sé ni cuánto hay, lleno la maricona, el goba se tiró, pero lo que soltó de goma. Yo tengo mi valor, pero atrás son los que traen. Además ellos se encaquillan como una caranday, la nota de la pelco combina con el spray. Yo me apeo uno yo, la nama para dar uno nai. Por mi hablen de gente que son rapas un mai, que tu lo ves, que fuí, que después vienen guay mi mai. Mi mai. Mi mai. Pregunta cuánto hay, la mami chula, me modela que en modo haguay. Patiquita toca chula, de la pente digo guay, porque ustedes son tarjeta que hace rato tienen decline. No pregunte cuánto hay, pregunta cuánto hay, la mami chula, me modela que en modo haguay. Patiquita toca chula, de la pente digo guay, porque ustedes son tarjeta que hace rato tienen decline. Y que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Y que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Al diente calienta A mí no me compares que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quieras, se quieren, quedo apegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire, el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamben como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palos Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chefe, llegan los chefe Llegan los chefe, llegan los chefe Llegan los chefe, llegan los chefe Desde que la calle bota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Al diente calienta Volví de nuevo a subir la nota Todo el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Todo el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Me coge en Me coge en Ahora, baby, del cuento Llego Lilo y Chaco Rima que desafina Una buena pa' poner esta baila masculina Los discos míos, prendes, échale gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Bocina Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Que chévere, ay, que chévere Volví de nuevo a subir la nota Todo el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Todo el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí En un barrio pobre simple coche de alta gama Alta gama, nuevo rico, rega en champaña, muchos más rico Alta gama, nuevo rico, rega en champaña, muchos más rico Anda Gama, ven y depurame los ascensorios, no quieras chocar conmigo, no te busques este velorio. Suena en mi blog y también en tu territorio, que yo vengo siendo dual, tí tu no llega ni a Gregorio. Con un collo, de papeles, a veces, me encojo y lo tiro por la jibeta. Ando en cegueta, tu mujer una fresca. El peso de la mujer me está doblando las muñecas. Con cornetas de paqueto en una esquina, tú vas hablando mierda pero nunca desafinas. Me depuraste, sentiste la adrenalina Pensar que era un motor, lo que tenía en la marquesina No me detengo, voy por casa con mi cena Cómo le cambio el flow, si a la chica le fascina Salí y pregunte a quién suena en la bocina Me retengo en cualquier lugar, la tempré, Carolina Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevo rico Regan champaña, mucho más rico Quítate la bobita, que se te ve igualita Tú eres Juan Careta, tú la tienes todita Tú eres lo más puro cuando tú necesitas La tuya es permanente, tú nunca te la quitas Quítate la gomita, gomita, gomita Gomita, 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 gomita Quítate la gomita, gomita, gomita Gomita, 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 gomita Quítate la gomita, que tú la tienes puesta Y se te ve, gomita, que tú eres de Mag Quítate la gomita que se te ve igualita Tú eres Juan Careta, tú la tienes todita Tú eres lo más puro, cuando tú necesitas La tuya es permanente, tú nunca te la quitas Me quieren hacer cuento y yo lo que lo dejo Tú la quieres cortar pero es que se te ve de lejos Siempre con una nueva, dime se acuerda Tú deberías ser la nueva cara y carnaval Te la puedes quitar o si no te la quito Que yo tengo un escáner de una vez de ti pico Sistema carcelero, tu actitud me puso claro Que tú tienes careta hasta todos los días feriados Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de mago y mala fe Gomita, tú la tienes puesta y yo lo sé Gomita, tú la tienes puesta y yo lo sé El espacio es cruzando, santo perreo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho pero más me quiero yo Hállate a la calle y yo voy Y si te molesta a lo que tú quieras Y tú, ya me voy a cambiar A la calle y yo voy Y si te molesta a lo que tú quieras Y tú, ya me voy a cambiar Que maldita te quedas de todo lo que yo así Vámonos en un lado En la casa nada te ha faltado Veinte pesos para el supermercado Y con mi huelga tú siempre te has quedado Cuando me juro en la calle sí Quiero darte eso y la respuesta que recibo en mí Que te lo den tus amigotes Que maldita te veo que no te doy cariño Escuchando te dan todos los besitos Con mi huelga tú siempre te quedas de todo lo que quiero Puedo robar ¡Suscríbete a mi huelga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tu sabes que soy mama ja en Tarima y yo soy mama ja Á voy a estar recando mama falde Second tour en Europa España, Ibiza, Holanda Soy portada de Playboy Besame el toto, tu mama Montó esa polla mojada Un jefe para esta mama Una pussycat en la cama Ayer follé en la Roma Peluca la tengo, lo cual todo lo tengo Diamante lo tengo, un toto gordo Y jugoso lo tengo, lo pongo en tu cara Se trago, dispara Esa lengua la para Virales mis versos, imagen de Budweiser NFT soldado Me fui mundial mientras tu mama Mala pata, mala pata Mala, mala pata, mala pata Mala, mala pata, mala pata Este demo ya lo baila, lo baila Mala, mala pata, mala pata Mala, mala pata, mala pata Mala, mala pata, mala pata Este demo ya lo baila, lo baila Oye papi, no soy una loca Perdona si te ofendo, todo el mundo se equivoca Carita de angelito, tengo el madre que aplota Te tengo acelerado, siempre dando bien la nota Este demo está para no, don't stop Criminal, animal, bien fresco Como lo más me a ti te gusta, I know Sí acelera el ritmo de tu corazón Leviza, convidélos, va haciendo pom, pom Topo lo booty rebota haciendo pom, pom Leviza, convidélos, va haciendo pom, pom Topo lo booty rebota haciendo pom, pom Mal, mala pata, mala pata Mala, mala pata, mala pata Mal, mala pata, mala pata Este demo ya lo baila, lo baila Mala, mala pata, mala pata Dale, 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 dale Cuando lo mueves, tú me pones loco. Y hasta que tú no la ves, no te afea. Qué rico se menea, me la pide, se la busco donde sea. ¿Por qué? Cuando lo mueves, tú me pones loco. Y hasta que tú no la ves, no te afea. Qué rico se menea, me la pide, se la busco donde sea. ¿Por qué? Cuando lo mueves, tú me pones loco. Cuando ella lo mueve, se lo mueve del techo de la vecina. Me lo sueltan que yo te cortina. Yo tengo el sonido, la grasa, la esquina, el voltaje. Los tigres son rusos, pero se la pongo en China. Para los que me tiran, yo estoy sordo. Moviendo más kilos que una carrera de gordos. A los poligomas toditos y yo los soborno. Le pido el carbón, pero se la traje al orden. Chale, Lolo. Mami, ponte ese hilo. Mi tenis, mi prenda, todas son del kilo. Tú no eres una grupa y tú no andes en sonido. Déjeme de antes, por eso te digo. El Saoco está aquí. Que Dale, baila, mami, Saoco. Dale, baila, mami, Saoco. Dale, baila, mami, Saoco. Cuando lo mueves, tú me pones loco. Que Dale, baila, mami, Saoco. Dale, baila, mami, Saoco. Dale, baila, mami, Saoco. Cuando lo mueves, tú me pones loco. Que tú no eres tú, no eres tú, no eres tú. Que tú no eres tú, no eres tú, no eres tú. Que tú no eres tú, no eres tú. Que soy la ciencia, así que no te vuelvas a poner. Puntan, ven, dime quién tiene más flow que nosotros. Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro. Bajé como He-Man, compay, con el poder de Greycore. A los dembouseros le rompimos todos los récords. En las calles soy vos, para igual yo nunca eco. Digo, manito, tú eres más falso que los 100 de Pina Record. Demasiados tigueres pa' ti, mente de viveres. Calibre los mineros clásicos, no soy un títere. Los que me tiran sufriendo de la presión. Porque con tres disquitos dañé su circulación. Luce cámara, acción. Llegó el nieto de Balin. La prensa dominicana. Porque puse a las mujeres todas a mover sus fujinas. La música me convertí en un súper Saiyajin. Yo tengo los códigos, mi cante es inmediante. Hablando del presente, no de lo que hice antes. Soy un alianza arrogante y pedante me comparto como Luca Fried 서로. El de American Gangster Dj Patios Music Y Bumbum 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 . Los lunes pa' ellas, los martes pa' ellas, los tilted pa' ellas. Los jueves pa' ellas, los viernes pa' ellas, los turos pa' ellas. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Oye, yo lo que estoy es rico de pibida. Tú no tienes ni uno y te me cuidas. Y la venida, yo me cuido. No se puede con una espada que te da en el SIDA. Mira. Bueno, en mi tú se lleva vida. Oye. Que se mame un nepe. Allá. Ando con los vueltillos trepes. Un 45. El cabrón. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los billes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los dos pa' ella. Domingo de desacato, parte de allanamiento. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los billes pa' ella, los jueves pa' ella, los billes pa' ella, los dos pa' ella. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Manos arriba, manos arriba, manos arriba... Ay, 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 ay. Dale, que llego el tiempo mío. Lo gogo tan dolío. Y yo estoy decidío. Aguñame del sistema. Dale, que llegó el tiempo mío, los gogo tan dolíos y yo estoy decidido. A doñarme del sistema. Dale, Guayamú. 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 Me quieren de caer, pero no se le va a dar. El que está con Dios no le topa la maldad. A lo que tú quieras, que tú no me va a llegar. Tú que eres igual que yo pero te falta calidad ¿Y qué es lo que? Apaguen, que llegó el control El que está brillando sin echarse amorol Gracias papá yo yo estoy brillando más que el sol Y el demo fui yo que le di nuevo color ¡DALA LU! Tú eres la lune de mago Tú eres mi sistery Dale bippo, 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 dale bippo. Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza siempre ando en alta yo no ando en eso, dale bippo, 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 Oh, dale tipo. Dale tipo. Dale tipo. Dale likeimport. Bienvenidos al P então dos Ferreiros. Mueve ese culo. Mueve ese culo. Mueve ese culo. Muéve ese culo. La blanquita lo mueve, igual las fieras. Mueve ese culo, mueve ese culo. Fínate. muévese culo, muévese culo, condita muévese culo, muévese culo, amba solo tienen Lama de estas demas Mueve ese culo, culo, culo culo, culo, culo Dale Mueve ese culo má HyperP stations mueve ese culo pero con actitud en el manón y yo apaido la luz para los culos, chiquitos del culo eso muevo las nergotas, llevo el culo y te doy duro Que le empujo con delicadeza, culé Cuando le doy brochita con la cabeza Soy salvaje, vivo en la selva Yo te puso acá casa, pa' romperte el botan mierda Al que le han pegado un solo cuerno Que levante una sola mano ahora Al que le han pegado dos cuernos Que levante las dos manos ahora Al que le han pegado pilas de cuernos Y no le para na' porque sigue cogiendo gustos Que me haga una maldita bulla ahora Cuando yo diga que vivan los cuernos Ustedes dicen coño, que vivan los cuernos Que vivan los cuernos Que vivan los cuernos Que vivan los malditos cuernos Que vivan los 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 cuernos Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Que vivan los cuernos Que vivan los cuernos Me gustan, me gustan, me gustan Me gustan, me gustan Que perra, mi amiga Que perra, que perra que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra, que perra, que perra mi amiga. Ella entró, di que rompió, se siente perra, todo el mundo la vació, está acabando, ella se lo cree, ya se burlao, mango la moe, tú no la ves, di que ella sí, abéate, que de ella sola el VIP, ella es perra, tú sabes que así, se te dio la luz, la real la sí, la real la sí, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra, que perra mi amiga, que perra, que perra. Esta vaina está pa' subirse y no va, y no va, esta vaina está pa' subirse y no va, y no va. En el helicóptero yo freno pa' lo verdadero party, dime cómo te llegó en Cherokee, en Ferrari, cuida con tu cuero, si ella no te lo quiere, dale, rompimos el de adelante y también el de atrás. Esta vaina está pa' subirse y no va, y no va. Esta vaina está pa' subirse y no va, y no va. Si te encaramos tú no vas a querer bajar, y si me encaramos tú vas a querer atacar, el marido tuyo lo compengo guarebate, que con el techo encima tú misma quieres bajar, que se mueran de envidia, que te envidia. Están esperando que me quiten chaleco, pa' dame plomo, me tienen envidia, tú eso es palomo. Están esperando que me quiten chaleco, pa' dame plomo, me tienen envidia, tú eso es palomo. 1987, nació secreto el biberón, un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón, 2010, 2012, el chamaquito ya es famoso, pero tienes que andar con cuidado, porque en la calle hay pila envidiosa. Yo de media de rol, o sea, yo me metí a la mala, mucho no aguanta mi fama y tengo que andar con chaleco, antibalas, que no me dieron el premio, mentira, que me den banda, pasea por la nominación, porque el pueblo fue mi casa andra. Secreto, tú estás virao, eso dicen los novatos, haciendo M sin saber, porque no revisan el contrato. Un contrato por un año, coño, y ya yo cumplí, ya sé por qué Estados Unidos, no se lleva bien con lo iraquí, suéltame a mí, habla de mí, que el secreto no se rinde. Me quieren los niños, los viejos, es que soy demasiado humilde, pichones no pierdan tiempo, este pajarito voló por otro nido, y mucho tanquilla. Y porque yo metí mano en Estados Unidos, fui el mejor, Estados Unidos, yo controlé, Estados Unidos, me busqué más, y entonces, dame banda palomo. Están esperando que me quite el chaleco, pa' dame plomo, me tienen envidia, tú eso palomo. Están esperando que me quite el chaleco, pa' dame plomo, me tienen envidia, tú eso palomo. Tú no tienes vergüenza, porque tú entiendes que yo no cojo besa. Se te nota, se te nota, la cara de Pacheva, se te nota, hablando mierda sin sedena, se te nota, tú en este juego nifu nifu nifu. Se te nota, pa' tu re** tienes que pagar. Mi pana deja de portarte, como una rana, que tu mujer no me gusta, a mí para nada. Se te nota, deja tu inseguridad, deja de estar sofocado, que tú no tienes carisma, los amores tuyos son comprao. Se te nota, la cara de Pacheva, se te nota, hablando mierda sin sedena, se te nota, tú en este juego nifu nifu nifu. Se te nota, pa' tu re** tienes que pagar. Me dejó, solo me dejó, ahora estoy en Primi y ti que se joda todo. Me dejó, solo me dejó, ahora estoy en Primi y ti que se joda todo. Primi y ti, 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 Primi y Ti. Never, never, never wanna see you anging. Amida me mandan a las Harakas habli ingles. De RD me fui pa JUNC. La moreno, los gringos, fue acá los full 3. Solo, solito, me quedé. Un privito en la casa, fue acá el uniforme. China, dominicana, venezolana, ¿qué volás hacer? Me dijo la cubana. Estamos solitos, Macaulico, que un total desacato, total desorden. En vista a la toa, que yo me doy un par, a correr los leques que voy a penetrar. Por fin, Eva María se me fue si se acosar. Toda la mami chula se me pudo reportar. Estamos solteros, estamos en trimental. ¿Dónde me encuentro que os voy a enfocar? Pausa, mami, no me cambie el canal. Como discopsoy vamos a explorarla. Ella me dice que le gusta hablarla. Esa ves solita se la voy a sacar. ¡Bombastic! Maris patati, la tocada, tiene la cara de ir así. Recuerda, en la chata, la hija quiere te arruinar. Culo! Chiquita, te los inquietes si tiene tremendo. Culo. A voy, meneate, chica, tienes tremendo. Me gusta, me gusta, me gusta el tripeo, llegó el sandungeo. Me gusta el tripeo, llegó el sandungeo. Me gusta el tripeo, llegó el sandungeo. Me gusta el tripeo, llego el sandungueo. Me gusta el tripeo, llego el sandungueo. Sandungueo, sandungueo, sandungueo. Llegó el sandungueo que te faltaba. Si yo te la pido, tienes que entregarla. Aquí llegó el sandungueo que te faltaba. Si yo te la pido, tienes que entregarla. Date la vuelta, llego el sandungueo. Las mujeres quieren que le des perreo. La vida me la gozo como un paseo. Permiso, manito, llegó el del meneo. Saben qué es lo que pasa cuando yo sueno se prende la casa. Todas las mujeres se ponen bellacas porque ya saben de quién es esa chapa. Saben qué es lo que pasa cuando yo sueno se prende la casa. Todas las mujeres se ponen bellacas porque ya saben de quién es esa chapa. Me gusta el tripeo, llevo el sandungueo. Estás escuchando Santo Perreo Bienvenidos al Templo del Perreo Y el pum 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 Te voy a romper los dientes, tú quieres juzgar, dame los 20, tú quieres juzgar, dame los 20, tú quieres juzgar, dame los 20, si no, te voy a romper los dientes. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga. El hombre. El hombre mesitoso del país, con demagogos no hago trato, si tú tienes lo que yo quiero agarrarte contrato. Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor, mi competencia se mudó pa'l escrito redentor. Chipsa 2020, apartamento 2020, lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado, hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo. 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 Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas No me llames demagogo Porque tú estás lleno de odio Tengo cuarto bien montado Y a ti te está llevando el demonio Yo vivo en la calle todos los días Buscándome el pan de cada día Y siempre le pido al Señor por mi sí Que no le falte la comida Fica mi vida y su vida vacía Y su cuenta vacía Y su nevera vacía Siempre pensé en ti a la mesa Ocho a la en el cuarto yo manso Callao con lo mío Matándolo suave Mientras más tú hablas me creces Ven ponte de espalda Pa' ver si te cao Conocí a una colombiana Que me dio pancero Yo ando con dos mujeres Buscaste a dos amigos y ligame un tercero Conocí a una colombiana Que me dio pancero Yo ando con dos mujeres Buscaste a dos amigos y ligame un tercero Conocí a una colombiana Conocí a una colombiana Que me da lo que me da la gana Bajo cuatro bocana y celo Tó la mamaguana Cuando fuma con se vuelve tono y montana Y la película es fecha en la cama Y ella loca conmigo Y yo loco con ella Cuando llega la discote que explota con la botella Ella loca conmigo Y yo loco con ella Cuando llega la discote que explota con la botella Conocí a una colombiana Conocí a una colombiana Colombia, 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 Colombia. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Si mi cuerpo pide Calla Ay papi Ay papi Ay papi Ay papi, ay papi, ay papi Ay papi, ay papi, ay papi Ay papi, ay papi Yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo, yo lo cojo Ella es blanquita y yo se lo pongo rojo cuando lo cojo Si el jevito de ella se pasa lo dejo cojo Mami no le pare que yo soy tu mojo Tú estás clara que lo que es conmigo que siempre te mojo Porque soy el que te gusta, el que te mata y te sofoca Yo te tengo loca porque yo no tengo roca A mí no me digas, a mí me lo somos dos focas Que si tú te me rebolas yo te la voy a quedar La rebalosa La rebalosa La rebalosa La rebalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa Pico lo que ella quiere Pico lo que ella quiere La rebalosa 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 A ella le gusta que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienes chavo manito vete A ella le gusta que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienes chavo manito vete Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Más viendo los kill y los pull up Más viendo los kill y los pull up Más viendo los kill y los pull up Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verde Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verde ¿Dónde están las galas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kill se pasan por aplicaciones Le dimos pa' oro pa' los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado yo no soy carrillo Soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto para ustedes pa' que se lo gocen Pila de juzga, pila de botella, llegaron los goces Puedes buscarse el más Si me besas en el VIP Me voy a dejar de besar Puedes ver mi gusto de mí Y me voy a vivir gratis Sabiendo que es Prendeme la bocina Que estamos instalados En el barrio en la esquina Me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina Que estamos instalados En el barrio en la esquina Me gusta el piquete Que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete No te vas No te vas Súbete Y tú me vas Yo estoy buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La retorra que tengo lo manda pa'l intensivo Las guerras no empezado y ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Un par de mujeres que están esperándome en… Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy un maría La Marian ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Gualey ¿Qué pasa? Lándola para con la gente De escrito play buy Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Gualey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de Cristo Play Y. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Ah, sí, sí. Ah, bebé. De tu marido te botó, ya me montaron ese ching. Ah, sí, sí. Ah, porque tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. Ah, 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 ah. Tú no te sabes mover. Solté, ¿por qué no lo sabes mover? Quien quiera fecharme y no se va a poder. Te traje este ritmo como con los pies. Deme mi banda, no estoy en ruedas de salami. Que estoy pa' los Grammy, ahora me lo quieren da' to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Ruedas de salami, que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren da' to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí que la cama es lo manito En el 42 con la tropica, cayeron en el bloqueo Angel, acabo de soltar al otro hangar Dejo negro, se atina en carrera, le puse la panter Los envidiosos manejan su hangar Tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz, te den mi gente que Dios me lo guarde Me la rompe, ella es como la lleva, como le queda Tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha Pa' sacudirte el pelo y la escarcha Aunque yo gane, quiero la revancho En el 42 con la tropica, cayeron en el bloqueo Piri piropi, con kitipo, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompe ese tostito Tome nota, no le bajes Si yo estoy, ninguno le sale Llevo tres años jugando en finales Ay, santo de envío, casi cale Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas En la 4-2 en Chucky, enrolo el papel más gota Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Si me miras los ojos, te apuesto que notas Pero si me miras los ojos, te apuesto que notas Con las notas de la bay en una encima de la otra Y ella le da seguidilla cada vez que ella me ve Se ponen cuatro y me grita de una vez beber Si se pasa el balón con tuyo, le damos la sienta Está claro que en el movimiento yo soy indulpen Bebiendo champagne en la cabaña con Chucky La otra tan loquita, te damos más meluqui El baixa con un caño en la 4-2-2 El negro con el G, dando igual de con su su Bienvenidos al Templo del Perreo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al antehombra, atrás de ella agarrao Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al antehombra, atrás de ella agarrao Meneándola hasta abajo Meneándola hasta abajo Este ritmo se baila, mira como el pescao Moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van al antehombra, atrás de ella agarrao Meneándola en el centro, meneándola hasta abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mentirosa, 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 mentirosa. Aquí llegó el loquito que dice olvídate el VIP. Aquí llegó el loquito que dice mami ponmelo y que te la voy a partir. Así, 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 dale. Aquí llegaron dos animales. Pon permiso mami, dale. Dale por el piso mami, dale. Esto es lo que pasa en la discoteca cuando estoy tomado y se me para la escopeta, estoy fuera de control, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá mi amor, tengo la carne y tengo el sazón, podemos jugar pero no dejes su bonga, mami ten cuidado, amo los hombres en la cárcel que se les caen en jabón. ¡Woo! Mentirosa, 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 mentirosa. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Dale con la palma. Ay, qué bueno, yo salí de ti, desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti, desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Sí, eso va que mueva la chapa. Muévela, muévela. Muévela, muévela. Muévela, muévela. ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? Comenzamos el perreo. Ejo, 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 ejo. Comenzamos el perreo. Comenzamos el perreo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vale. Ah, 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 ah. Eh, fie. Ah, 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 ah. Ahora tengo que contarle. Preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo en cuarto en mi casa. Es que yo salgo a la calle en bloco la gasta. Y ustedes con sus rumbo leyendo su casa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale , dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Miles Radman. desen Selan, nadie, hola. Me dizzyes irá al finra lane. Me baking. Besed la angryית me pidió, privado en journals. em, chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 Dale teteo. Teteo. Dale 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 teteo. Ya es un devuelto que tenga patillita amarilla de sour con creepy y un chill de marihuana. Me gustan dieciocho lo buscan a nunca doce porque hace rato ya pasé de rana. Dime tú que te digo si soy del bajo mundo Si prendo uno yo ando sin rumbo de patrón o patrón Empiezo paqueteando yo lo zumbo Y me da lo mismo bebe mi un columbo ratón Chichiteo un meteo tarqueteo Molineo 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 Dale DTU 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 No pares de movelos Ufffff No pares de movelo Ufff 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. 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 Vamos a ponernos. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Pásame la bebida, tú tienes el flow Nos vamos a desconectar, que se joda tú Tenemos todos, aquí no hace falta nada Los haters que rueden por ahí, los haters, los haters que rueden por ahí Hoy viene humo, como te conté Ya yo estoy ready, donde quiero vamos a ser Si te vuelves junto, vos te solté Yo no sé ustedes, pero hoy me voy a poner Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado, no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 Así como yo, no creo que tú tengas lo que todo esto vale. Hablan mucho, pero no hacen nada. Como tú, loco, no colla. Vienen con contores de bla, bla, bla. Y a la hora del fuego sona de nada. Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo. No le hace falta nada de lo tuyo. Y en la cama ya tengo lo mío asegurado. Porque le hago coro al que yo quiera. Ay, mala mía, si con las ganas te queda. Porque le hago coro al que yo quiera. Ay, mala mía, si con las ganas te queda. Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda. Pero en la cama no tiene uno que te prenda. Si tú me ves enamorado, no te sorprenda. Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda. Oh, 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 oh. Pero la vida es mía. Pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, la vida es mía. La opinión es tuya, la vida es mía. Porque primero es pa' hablar de mí. Mira, tú te echó que no sea de cristal. Porque soy muy rápido para atacar. Pero la presión no le gusta aguantar. Cualquiera tira y se esconde tras de las redes. Tú me criticas porque viví así no puedes. Deja esa tema, hablando de más. Si yo tengo, no tengo, eso no es tu problema. Deja esa tema, hablando de más. Por eso es que tú me resbalas y este es mi lema. La opinión es tuya, pero la vida es mía. Yo no opina, caoba ni roble. Si tú eras millonario y te quedaste pobre. Esos son tus asuntos, tus problemas. Mi coro te monta, no quiero demás. Yo no me lo gozo, pero tú lo que defiendas. La maldad te corre en el cuerpo y la vena. De oraciones y docenas. Pa' que llenes tu casa de vibra de la buena. Él lleva y trae todos los chismes del barrio. Lo para como trae. Él lleva y trae todos los chismes del barrio. Lo para como trae. Tú lleva más vida. elemental dubro. Puedeikkwinsnnn. Este es un pie. Cuando he previousaviendo todo en Nueva York. Se pone loco en la discoteca. Se pone loco en la discoteca. Se pone loco, se pone loco en la discoteca. Se pone loco en la discoteca. En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Las horas se me pasaban, se me hito la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban, se me hito la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a polo En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiao de ti Ya está el número, cámbiate, eh, eh, chingala Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiao de ti Ya está el número, cámbiate, eh, 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 eh Que Dios te bendiga, monita No venga joder que ahora estoy bebiendo rosé Si mala me llamo pa' partir el remi bebe Y yo que te olvidé y me tire como a tres A tus amigas también Y eso que son como diez Moreno, tú ya no me escribas Que tengo el ron en la mano y la juca prendía Me fui para el centro domingo a partir tarima Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Ahora que tengo dinero me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía era tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca Vaya por carajo Cuando que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Hoy yo quiero un bebé, yo quiero un fumar Que se joda todo, que se joda todo La creta, que es humo El diabo, que es humo Guay coño, que es humo Mami, mueve ese culo La creta, que es humo El diabo, que es humo Guay coño, que es humo Mami, mueve ese culo Estoy borracho, no pido perdón y le doy Le saco un chichón y le doy Le un tomentor y le doy Le saco el silicón Siki Guaca, guaca Debo andar con el metisaca Siki Viven guapa Gua Pero no me aguanta La creta, que es humo El diabo, que es humo Guay coño, que es humo Guay coño, que es humo Mami, mueve ese culo La creta, que es humo El diabo, que es humo Guay coño, que es humo Mami, mueve ese culo Mami, mueve ese culo Yo quiero darte y romperte toa Quiero que la villa se me estantoa Quiero que se besen y se chupen toa Llama para la discoteca y reserva el billete completo Yo quiero darte y romperte toa Quiero que la villa se me estantoa Quiero que se besen y se chupen toa Y hacerle el bumbu Bumbu Dale suave Que me duele Bumbu 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 Ella mami, mueve ese culo bacano Los dos estamos rechos locos, pechos canos Una perra en la forma que hablamos Le cumpo la cara y después nos chuleamos En cuatro se sienta bacano Pero a mi me gusta cuando nos juntamos Le subo las piernas pa' arriba Entre los míos y nos desacatamos Ahí Dale pa' abajo Neni Para la pita que suena el bajo Ahí Dale pa' abajo Neni Para la pita que suena el bajo Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve la cintura, negra, muevelo pa'lante, negra, muevelo pa'ca, negra, te quiero probar, negra. Yo tengo el flow que te gusta, dije que eres seria y me salí de puta. Deja que tú me veste de computa, tú no eres guapa porque te me asusta. Eh, ¿cómo es, cómo es? Grita la dura aunque no te escuche. Eh, ¿cómo es, cómo es? Grita la dura aunque no te escuche la boda. Que la un copoto le paga, muevelo pa', que la habla. Deja que tú le tengas que pagar. Ella lo quiere mover, ella es puta y se le ve. A su amiga la clave, chuleándose en la gavita Ella quiere que yo toda la noche se lo meta Si se va a venir hay que buscarle una cubeta Si usted patilla ella no se acuesta Anda en la calle pero ruleta Tiene un marido que no lo respeta Me saca la lengua y me enseña la teta Teta, culo, culo, teta, culo ¿Quién la agarro a la ma? Teta, culo, culo, teta, culo ¿Quién la agarro a la ma? Teta, culo, culo, teta, culo Teta, culo, culo, teta, culo Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera Dice dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale Yankee dile dile Dinero dinero ese ha sido el enfoque Querido en el mundo llamado en los bloques Yo creo en la higiene los chavos pa'l pote Lavando el dinero me hice un bichote Puré pa' la calle lo que tiro es puro Toda la familia ya estamos seguros Los tiempos duros no duran para siempre Lo que dura para siempre es solo duros La girl no es real When they come around They show us up Cause they know how we put it Tamo nada nunca le vamos a Te quiero Bienvenidos al templo del perrezo La mamá de 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 la mamá Amora momita que t' tan rica si pega los dientes como abuelita Mama conven la momode la momode la momode la momode la momode la mom, ey Chigribain bain, chigribain bain, con la boca ella me lleva pa tu bain chigribain bain, chigribain bain bain, con la boca ella me lleva pa tu bain Parle alfesteo, chúpame la tetera Fonde ya lo mueve toda la veina se maldera La grasa, el piquete, pasao de lo que era Tento a potorra, me la llevo pa' me quiera De ti me gusta todo, moviendo la chapa Mamita todo, el corito contigo A mí me ha gustado, la mujer de mi vida A la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama mal Nunca me ha pegado Lo viento Mami A mí me gusta Tu descendencia entera Porque ella me va La mamá De 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 la mamá Váyase de ahí, que yo a ti no la parí, que yo a ti no la parí, dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me vengas con tu teoría, que esto es lo que hacía, ya yo lo sabía, yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas, lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Vaya a seguir ahí Que yo a ti no la paré Dame mambo Cuando yo tenga to No me venga a buscar Igual tú vas a los perros Pa' que te callen atrás Cuando yo tenga to No me venga a buscar Igual tú vas a los perros Pa' que te callen atrás Ay Dios mío mira Un tumbao a los J-Lo Ella no es chata y la bachata Dicen que eso da pato Me gusta tu flow ¿Quieres rápido o slow? En mi carro caben toda Entonces vámonos let's go Le tiro la paca Mueven la chalaca La gorda la blaca Maraca maraca Tan fría conmigo Y no estamos en alaca Dame tu completo Traje leche de barra Le tiro la paca Mueven la chalaca La gorda la blaca Maraca maraca Tan fría conmigo Y no estamos en alaca Yo quiero que lo mueva la rubia si la morena Colombiana, mexicana, la cubana que tan buena Allí en Dominicana, también la de Venezuela La boricua, la chilena, lo sacuden en la arena Cola, 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 cola A como yo llegué como contra la casa Nos pusimos a beber ahí en la terraza Puse un tema desde el web, guasa, guasa Una no quería entrar y dije pasa, pasa Que te lleve el cine, que te compre el florey Que te dé pa'l salón Dime que tú quieres por eso Que te compre un helado o te dé dinero Dime que tú quieres Ay, ya yo sé Que esta noche se va a gozar Espérame que voy pa' allá En tu casa te lo voy a dar Lo que tú me estás pidiendo Ay, ya yo sé Esta noche se va a gozar Riquita, riquita, espérame que voy pa' allá En tu casa te lo voy a dar Tú sabes que Yo no sé ¿En qué día ya me metí? ¿En qué día ya me metí? Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegué a la casa de una vez me va a partir Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a ser loco por ahí Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a ser loco por ahí Yo estaba bebiendo y le mandaron fotos Dije que yo estaba chuliendo con una que yo ni conozco Pero me le voy a ser loco, como es que no la conozco Yo nada más vuelvo a mi casa, sé que yo me saco la loto Voy a llegar temprano y le voy a decir que a mí me atracaron Que esos fueron los panas que me dió un rumbo y me involucraron Me le voy a ser loco, como es que no la conozco Yo nada más vuelvo a mi casa, sé que yo me saco la loto Yo no sé en qué día ya me metí Soy soltero, soy soltero, soy soltero, soy soltero Soy soltero, soy soltero, soy soltero Ojalá que to' lo que tú consigas se te vuelva a nadar Se te vuelva a nadar, se te vuelva a nadar Que el hombre que tú te busque tenga cinco más Tenga cinco más, tenga cinco más El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo él estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca, dijo el hermanito Que él quiere el grande, él quiere el chiquito Y me puse moca, dijo el hermanito Que él quiere el grande, él quiere el chiquito Te, 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 te.. Te pese f%n que te puse que te va a nadar Te pese f%ok que tú este ba de K Tú estar envidioso te va a dar tu TMLK Tú estar envidioso te va a dar, tu TMLK Envidiosa, envidiosa, yo que pensaba que tú eras otra cosa Por ponerte blanquita y bonita te descoloraste como Sammy Sosa ¿Y qué fue lo que hiciste? Te llenaste de odio porque la bebiste Antes tú privabas de buena y ahora te explotas Tú subiste Pero niña, traga lento, ya es tu vida No te sofoques, que te va de un teque No te sofoques, que te va de un teque Por puta de envidiosa te va a dar tu temeleque Por puta de envidiosa te va a dar tu temeleque ¿Y qué fue? Dale pa' los tiempos No hiciste nada Dale pa' los tiempos Contar la chapa Dale pa' hacerle Doggystar Doggystar No te canso ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranquiti-kan-kin-kan Mambo Doggystar 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 ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que el negro tiene. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer cuando él sale de la casa a trabajar se le queda sola. Con el perro y el pájaro, el gatito, la novil y con la pistola. Esa nena tiene el pelo rizo y mama y papa lo tienen bueno ¿Pero qué será, 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 lo que nadie te tiene? ¿Qué será, qué 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 será, que lo mantienen? Dicen, dicen que seré bueno en la cama, no trabaja y tiene labia, sabe nadar en el pozo, las mujeres te mantienen como a mí. Dicen, dicen que seré bueno en la cama, no trabaja y tiene labia, sabe nadar en el pozo, las mujeres te mantienen como a mí. Estoy más feliz que Udini con la mami, yo lo que la mujer siempre me da. Tres panes cruzando, santo perreño. ¡Arriba! 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 ¡Demasiado fuerte el ritmo! ¡Arriba! 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 El chulo soy yo, sensato. Es que yo soy su papi, soy su flaco, su lápiz. Yo si la pongo happy, cuando le doy su salsateriaki. Tú, 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 tú no le das no aki-naki. Yo le saco la kaki, cranky como un zanky-panky. Pa' llegar a la capi y me lleno el dante. Yo estoy malante que adelante. And the shit, soy el pulgante. Estoy en el volante y tu mujer se me sienta alante. Toma tu lalipop, yo estoy rula y tonight we gonna pop. In the back club, no hay que hablar. Toma solamente machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. No hay que hablar. Claps, 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 claps. Machuca, machuca. Claps, 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 claps. Mira quien te coge el marido es tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Ella no solo es tuya, también es mía. Yo solo te informo por si no yo se unía. Mira quien llegó con el marido es tu mujer. Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver. Dime tu papá que esta noche te llevo. Esta noche te voy a dar, te voy a dar. Esta noche te voy a dar. Te voy a dar. Ya la parame ahí. Y ahora parame ahí, 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 allí. Ahí, 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 ahí. Y ahora parame ahí. Y ahora parame ahí. Páramelo y déjame contento, ando percoceado, tu culo reviento, te veo en la 10. Me pongo violento, me mata, mami, todo tu movimiento, dale pa' la barra, dime qué va a ser. Pido una de Siru, otra de Moja, que después de aquí tú me lo vas a mover, me lo vas a parar y te lo vas a echar a la vez. Dale, perra, no te hagas, yo sé que tú te la tragas, yo sé que tú eres mala, te gusta mi lecho y te la echo la cara. Hasta por la narinala, tú eres una malcriada, tu novio se cree que eres santa, lo que era una santa, pero si la... Yo no quiero una Rihanna, ahora quiero una Beyoncé, dale como Jaycee pa' matarla en todas las poses. Ella es una gata, a todos les gusta el roce, por ella yo pago hasta mil botellas de rosé. Y me lo paró, como la Torre Eiffel, se coronó cuando la bañé. Dice que le gusta como yo le doy, que lo siente duro y fuerte como Floyd. Coño, y ahora pármelo ahí, 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 ahí. Y ahora pármelo ahí, y ahora pármelo ahí, y ahora pármelo ahí. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que huele Hoy yo estoy como Toretto, rápido me estoy inquieto Como una Chevrolet grande, que en todos lados yo no quepo Y sin faltarte el respeto, si te juro no miento Que este carro es sin frenos, hasta en rojo lo meto Ella quiere 2 con don Miguel, cuarto con don Miguel, banana con don Miguel, ella empeña por don Miguel. Como socios deje los celos, que yo soy su desvelo. Botella que le brinda con ella festejo. Ella no quiere contigo, ella quiere condón, 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 ella quiere condón, condón Miguel, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico, MINO T Нач Solo ON B Roma RADIO Papi, tú no gastas, tú, 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 te puedes ir del party Papi, tú no gastas, tú, 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 te puedes ir del party Aquí no seas Estambul, Tony, bla, bla, bla Tú no tienes money, Tony, bla, bla, bla Aquí no seas Estambul, Tony, bla, bla, bla Yo no tienes money, money, bla, bla, bla Quido siete locas metí en la piscina Seis me echan agua y una se da vida Quido siete locas metí en la piscina Seis me echan agua y una se da vida We gotta go, 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 go Manotor Siete bombas la primógena Fiesta de Lisa, me quitas la camisa Vanessa, me lampe la cabeza Marisol, ay sabía mentor Siete megadivas, ¿quién como yo? Paola, la que controla Famriola, mi doctor Francina, malo pero cocina Zulina, si lo tiras el piño Jajajaja We gotta go 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 Mano dos We gotta go 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 Mano dos We gotta go 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 Mano dos Mano dos Un rito siempre no Metí en un pisang Si me dejo nada Y una sepa vida Un rito siempre no Metí en un pisang ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!